Música Continuamos con charlas de café y ahora tenemos un momento especialmente dedicado para las mujeres. Vamos a hablar de técnicas de respiración femenina que se aplican para modificar cuestiones muy, muy trascendentales en la vida de una mujer. Para eso estamos con una especialista en el tema, ella es terapeuta holística, es Mara Sánchez y nos recibe en su espacio que es realmente precioso y muy apropiado para esta charla. Muchas gracias por habernos recibido de esta manera. ¿Cómo estás Mara? Bien, muy bien. Gracias por la oportunidad de poder transmitir lo que es la terapia en sí para tantas mujeres, ¿no es cierto? Tantas mujeres que por ahí tienen que trabajar con todo el tema del útero, de los ovarios, de la vagina, de las corazas del corazón y también de la conciencia, ¿no? ¿Cómo se vinculan la respiración y estos órganos tan importantes en la mujer? La realidad es que el útero de la mujer es el segundo corazón que la mujer tiene, la mujer por ahí no sabe tanto, pero es el segundo corazón de la mujer, late como late el corazón nuestro y tiene las especificaciones también que tienen que ver con el corazón. Necesitamos sentirlo, necesitamos que esté limpio, necesitamos abrir todas esas memorias uterinas transgeneracionales e impropias. Tiene que ver también con la energía sexual masculina y femenina, me refiero a la energía en sí, porque hay una realidad que nacemos desde una relación sexual, de la energía en una relación sexual, para lo cual la energía tiene que ser buena para poder sostener la vida, los proyectos, los propósitos. Entonces está ligado absolutamente todo lo que tiene que ver con los órganos sexuales, con el útero, con las semillas que tiene el ovario, con el corazón de la mujer. Que ahí vamos a trabajar también todo lo que sea las corazas del corazón, ¿no? Las corazas que a veces ya desde el vientre de la madre hay una coraza del corazón, simplemente con el pensamiento por ahí pongo un ejemplo de una mujer que queda embarazada y no es el momento para ella de tener ese embarazo. Entonces el bebé ya tiene la primer coraza de ser rechazado, aunque sea por un pensamiento inconsciente. Lo mismo también el tema que tiene que ver a veces con abortos espontáneos, que muchas mujeres suelen tener, de no llegar a término, es un ciclo no cumplido. Ahí hay que hacer un trabajo, porque tenemos en el útero un canal de vida, pero también es un canal a veces de muerte, ¿no? De muerte como en energía también, en un niño que no nació, y hay que hacer toda una limpieza ahí también, porque también podemos tener otro hijo, y ese otro hijo que viene arrastra toda esa energía, ¿no? Entonces son temas por ahí que hay que trabajar con mucho cuidado, es un tema para no tener información, pero sí tener como mucho conocimiento, porque uno cuando abre esto, abre lo más sensible también que una mujer por ahí tiene. La neurociencia, por suerte, hace tiempo puso sobre la mesa que el momento de la concepción marca de una manera considerable la vida, la conducta de un ser humano. Acá la buena noticia es que esto de alguna manera, a través de esta técnica, puede sanarse, esa es la palabra. Se puede respirar, se puede, en realidad la palabra sanar no sé si es, es que se puede sacar, se puede reconocer, se puede alquimizar, ¿no? Y se puede como integrar pero siempre con amor, por eso siempre es una técnica de respiración rápida, es una técnica de respiración que en realidad el fuerte es romper los bloqueos, romper todo lo que hay que sacar para parirse una misma con amor otra vez de vuelta, no se puede parir sin amor, lo mismo que cuando son los partos. Vos fijate que los partos generalmente, vos tenés un bebé, te lo dan ahí, la mamá lo conoce y chau, lo sacan. Nadie te celebra la vida. Nadie celebra la vida de un bebé cuando viene. Entonces, ya nacés como en automático. Es choqueante, de hecho es el momento más choqueante, también la vida en su hermana, ¿no? Salir al mundo así como de golpe. Además es... El calor y de la seguridad del vientre materno. Deberían poder bailarte, deberían poder decirte, celebra la vida. Bueno, nosotros lo hacían, ¿no? Había todos unos rituales que se fueron perdiendo culturalmente. Sí, igual que todo el tema que es muy importante también que por ahí a veces las mujeres no somos tan conscientes de todo el tema que tiene que ver con la menstruación de la mujer. Es tan tabú, es tan tabú. Y es tan poderoso el ciclo. Bueno, esta tabú es la menstruación para empezar, las mujeres deberían saber que es la alquimia más importante que una mujer tiene. Es la única sangre que no se derrama, ni por violencia, ni por muerte, ni por nada. Es alquimia, es natural. También deberíamos, nos deberían educar, ¿no? En tener conciencia de que la menstruación es... Digamos, a nosotras nos atraviesan cuatro ciclos menstruales, ¿no? Que son los cuatro arqueotipos de la mujer. Pero todas deberíamos saber que la menstruación es amorosidad para nosotras. Y hay muchas mujeres que rechazan su menstruación. Hay muchas mujeres que por ahí, si haces un estudio en cuanto a una terapia menstrual, te das cuenta que las mujeres a veces tienen coágulos, que la menstruación hace el color que tiene que ser. Pero por no verla. Pero por no verla, es este marrón que empieza, que viene y que no viene. Todas esas son cosas que, digamos, están en desequilibrio, ¿no? En que hay que hacer como... Y también un aprendizaje también. Por ejemplo, yo hago una terapia para niñas, que es hermosa, que es sobre la menarquía, que se hace con su mamá. Y es empezar a preparar a la niña para que esto no pase. Para que este ritual, que antes tenían los aborígenes, de poder decir, no, así como el nacimiento, esta cuestión de amorosidad, de entender que esa es tu sangre, que te va a acompañar, que es la alquimia de la vida, que las mujeres somos las únicas que compartimos el milagro de la creación. Además, Mara, la otra vez vi un documental muy bueno sobre este tema de la ciclicidad femenina, que nosotros lo abocamos exclusivamente a esos cuatro o cinco semanas de sangrado, depende del periodo de cada mujer, pero que en realidad eso activa un ciclo que dura los 28 días, y que internamente suceden cosas, como vos decís, en cuatro estaciones, que a veces están como vinculadas a las estaciones de la temperatura, que fluctúen nuestra energía. Entonces, la publicidad que nosotros recibimos tiene que ver con mantenerte activa, y en realidad el cuerpo propone otra cosa, ¿no? Sí, vos pensás que la mujer tiene cuatro ciclos menstruales, ¿no? Se dice la doncella, es el arqueotipo de la doncella, el arqueotipo de la madre, el arqueotipo, por ejemplo, de la sabia, y el arqueotipo de la, llámale bruja o hechicero, cuando más intuitiva estás. ¿Qué tiene que ver con la ovulación? Que tiene que ver con la ovulación. La menstruación, fíjate que los aborígenes en épocas ya ancestrales, tenían una carpa roja, donde las mujeres iban a menstruar, se separaban solamente para dejar, para reposar, porque es cuando más tienes que estar en tu interior y cuando más intuición tenés. Por eso mayo, este mayo fue muy importante cuando todas las mujeres en sí del mundo hacían sus rituales, ¿no? Que tenían que ver con el sembrado de la luna, que es tu lunita en realidad, se le dice a las niñas, y para nosotras nuestra luna, ¿no? Esas cuatro fases, esas fases, por ejemplo, están mal, por ejemplo, socialmente entender o decir que las mujeres una semana antes de la menstruación están como locas, como... A ver, lo estamos, pero hay que habilitarlo, ¿no? Porque se mueven muchas cosas internamente. Sí, vos pensá que es... Estamos aprendiendo cosas dentro de nuestro cuerpo. Y pensá que en un momento donde vos no pudiste, el óvulo, el esperma no pudo fecundar, y cae y se produce la menstruación, es una pequeña muerte, inconsciente, pero es una pequeña muerte. Y también cómo vas a estar frente a eso, en la emoción que te pasa. Irritable, nerviosa, enojada, no te das cuenta que es por eso. Pero en realidad, igual que cuando estás menstruando, es la alquimia más sagrada que tenés. Entonces es cuando más conectada estás, ya pasó, y cuando termina la menstruación, te sentís divina, tenés otra energía. Los cambios son energéticos en esas cuatro estaciones, y también en energía sexual también. Fíjate que sexualmente, en energía, la mujer está diferente en las cuatro semanas. Por eso dura 28 días. Es automático eso. No se atraviesa la luna en sí con toda su energía. Ya que lo mencionás, ¿cómo afecta o cómo puede afectar a nuestros órganos lo que tiene que ver con los intercambios sexuales? Las personas con las que tenemos. Eso es muchísimo. Eso es un trabajo que se hace, que es amoroso, que tiene que ver con la sexualidad sagrada. Pensá que el intercambio debería ser muy amoroso, ¿no? Porque el hombre entrega, la energía masculina entrega, y la mujer debería recibir con amor. Cuando estas cosas en los ovarios y en los úteros no están limpios, que es esta terapia que hacemos para limpiar, por ejemplo, no se puede sostener la vida. El hecho de no sostener un proyecto, el hecho de no poder sostener un bebé, pensá que así como somos las únicas que compartimos el milagro de la vida, que solo con una semilla, vos podés crear otro humano dentro de tu útero, ¿cómo no podrías crear un proyecto? ¿Entendés? Es ilógico no creerlo. La fertilidad tiene que ver con muchas cosas. O sea, lo tenemos más visualizado con lo que tiene que ver con la maternidad, pero la fertilidad despliega la vida. Es la creación en sí. Es la creación de todo. Es la creación de tu proyecto, de tu camino, de todo. Si una mujer no está limpia y está llena de un montón de cosas, no hay lugar para la vida. Deberías limpiar. Y además no todas nacimos para ser madres. Esa es otra realidad, ¿no? También. Pero también tiene que haber esta energía que hablábamos anteriormente, que me preguntaste, de los hombres. Entonces, el hombre, cuando hace la entrega hacia la mujer en este encuentro tan amoroso, también arrastra y te deja toda su energía y todo lo que atrae energéticamente desde sus antepasados también. Porque así como se heredan, hay enfermedades que son... Es una poción energética. Absolutamente. Una buena limpieza después, tal vez una separación puede ayudar a... Porque las energías, aunque estés separada de una persona y te hayas separado, la energía del hilo queda. Y es ese momento en donde vos estás absolutamente cansada, agotada. Son esos matrimonios que se separan y el hombre, aunque esté divino, con una mujer nueva, con una esposa nueva, contento, sigue con la mirada en la anterior. ¿Dicen que siete años dura la energía sexual de...? Sí. Son como los ciclos, según los aborígenes, ¿no? Porque esto siempre terminamos todas ahí. Sí, siempre son siete ciclos, ¿no? Los siete ciclos de la vida siempre... Vos fijate que cada siete años te cambia la vida. Siempre hay un cambio importante. Y en la numerología también. Vos fijate que cada siete años... Es el número sagrado. Claro, es el número sagrado, ¿no? Igual que el tres. El tres es un número hermoso también que tiene que ver con la trinidad. Cuando dicen, sacando las religiones, pero cuando dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que te están diciendo es sexo, corazón y conciencia. Claro. Ni más ni menos que eso. Y esto de... Es importante estar limpio. Para que cuando una persona está limpia, sus chakras están limpios, tengo el chakra de la... Porque con esto también se trabaja, ¿no? Limpiar el chakra de la prosperidad, que significa qué me pasa con el alimento, en dónde soy carente, qué me pasa con el miedo, por qué el miedo me paraliza, qué me pasa con el corazón, el miedo a la vulnerabilidad, entonces me cierro. Si yo estoy así, ¿qué amor voy a poder encontrar? Bueno, ¿estas son terapias individuales para las personas que tal vez ya están teniendo alguna curiosidad al respecto? ¿Es totalmente confidencial? Porque son temas muy, muy íntimos, muy delicados, en los que me imagino se desprenden cosas muy fuertes. Sí, mira, las terapias yo las hago de manera individual. Sí es verdad que estas terapias también se hacen de manera grupal, donde solo se respira y no se habla puntualmente. Hay una realidad que a mí me gusta hacerla más de manera íntima, para que la persona pueda expresarse, porque se saca mucho, hay mucho dolor en el útero de la mujer, hay mucho dolor en el corazón y también hay muchos patrones, impuestos en la conciencia que hay que limpiar. Entonces, es algo que es muy íntimo, de mucha fragilidad, a veces en muchas mujeres, sobre todo en las pérdidas, o en los abusos, hay mucha fragilidad y entonces hay que ser muy responsable. Por eso te hablaba de que no es lo mismo el conocimiento que la información. La información es algo que todos... El conocimiento es integrarlo, ¿no? Tenés que integrarlo, tenés que haberlo vivido, tenés que haberlo pasado para después, independientemente que vos vayas ido a un lugar, hayas estudiado, hay una cuestión de integración. Hay que ponerle cuerpo. Hay que ponerle cuerpo a esto. Mara, ha sido un placer, un placer compartir este momento. Yo quiero que le digas a la gente, bueno, ¿cómo puede contactarte? Porque además estás acá por un poquito más, nada más. Después te no vas. Un poquito más y me vuelvo a Villa Langostura. Y bueno, lo pueden hacer a través de la página que se llama Respirando lo Sagrado. O si no, doy el teléfono, si te parece. Es 3489-512-612. Mara, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un gusto y gracias por el tiempo. Y también otro agradecimiento muy especial a su hermana, que es una gran amiga de la casa, Eli Sánchez, que nos ha preparado esto. Miren lo que es. Yo me quiero llevar esto a mi casa. Este tecito riquísimo que por supuesto es de acá también con toda la presentación y lo voy a girar para que vean el detalle de la cuchara. Esto es Mariposas y Libélulas, un sello distinguido. Bueno, muchísimas gracias a Eli también. Gracias a ustedes por estar ahí. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café. Gracias a ellos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.